Les voy a comentar todo perfecto. Bueno, voy a comer esta cajita y les voy a hacer el reto de tomar agua. No, mentira. El reto de la botella. Bueno, tiene que caer parada. Vamos allá. Primado. Primado. ¡Sí! 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 ¡Vamos! Me salió el lunes, no me salió. Ahora sí. Así nunca voy a hacer. Bueno, vamos a ver. Tengo un poco de eco. ¡Ah! No, 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 no me dice nada así. ¿No? ¿Sí te estaba avanzando o no? No, sí, pero no. No, 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 no. ¡Ay, no me sale! ¡No me sale! Ay, ¿por qué salta? Pero se... Salta, es una pelota Ay, mira Che Ay, ¿por qué saltas? Salta, es una pelota Ay, casi me mato Casi me mato No, no, no me mato Pero lo hice Uuu Solo tú puedes decir Los medios peculiares, solo en cines Vamos Vamos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien da con un poquito! ¡A próxima vez la va con el video! ¡Bien! ¡Soy chau! ¡Tengo ahí pa! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ...Masale… ¡Ahhh! La no la grabé Y justo acá ya Bueno, no es verdad Mineraz Nunca van con esta botella Nunca jueguen con esta botella La próxima vez le hago con otra botella